La sala yo la pongo, vamos a entrar el talento Todo aquel que me rete yo lo dejo 7 a 0 Cada ronda que gane pasa encima como un trailer Y cada ronda que me gane yo le doy un baile No me gana ni una, lo dejo en la luna Me tiro a más de una, más de dos y hasta tres Reconozco que era malo pero me superé Ahora soy un gran maestro, gano una y otra vez No me gana ni una, lo dejo en la luna Me tiro a más de una, más de dos y hasta tres Reconozco que era malo pero me superé Ahora soy un gran maestro, gano una y otra vez Te gané, te gané esta vez en un PVP Tú quieres la revancha y me te lo estás regando Eso sí no se puede porque yo he ganado PVP, esta noche gano en PVP Te demostraré lo que ahora me he convertido Te tumbo siempre, tú ya no tienes sentido PVP, esta noche gano en PVP Te demostraré lo que ahora me he convertido Te tumbo siempre, tú ya no tienes sentido Tú solo esperas, que te voy a ganar Y sin el equipaje te doy una vuelta Que ahora es solo para dar una vuelta Pero eso te avisa, como quiere que te digan Si quiere con la escopeta Y también se podrá como en la media Y tu casquito volando de tu cabeza sale Cuando veas ya tú vas a morir PVP, esta noche gano en PVP Te puedo ganar, tú eres un gran manco Y yo aquí soy el heroico Y yo cuando te gano tú me agarras Me agarras mucha envidia y todo tiras Cuando tú y yo me ganas yo no hago nada Cuando yo toda noche un chileo agarras PVP, esta noche gano en PVP Te demostraré lo que ahora me he convertido Te tumbo siempre, tú ya no tienes sentido PVP, esta noche gano en PVP Te demostraré lo que ahora me he convertido Te tumbo siempre, tú ya no tienes sentido Pero ya no tienes sentido